Ayenti en vivo en el number one Sí, todo el equipo, de verdad, todo el equipo Qué bueno Y mi músico también, que tiene mucho tiempo conmigo No todos, pero No todos, pero la mayoría Mira, este viernes En la base es por bar Y tú vas a estar junto a los grandes A los fuertes Es duro Héctor, Toño Sí, hey hermano, Frank Frank, duro Los fuertes, los fuertes Los fuertes, ellos son los fuertes Oye, yo le quiero dar muchísimas gracias a mi gente de Sabanayegua Míralo ahí Este viernes 17 de diciembre El fiestón navideño Ahí está en pantalla Frank Reyes, el príncipe Atención A Casayana Frank Reyes Este viernes 17 Héctor Acosta, el torito Toño Rosario Toño Rosario este viernes en la base Ayenti Artista 2010 A Casayana Los grandes 231-8788 Te decía que le quiero dar muchísimas gracias a mi gente de Sabanayegua Mi gente de Sabanayegua que estuve el domingo por allá ¿Sabanayegua? Fue un palo, el once de Azoa Estuvimos el sábado también En Neiva ¿Cómo le llaman Mariano al pueblo? En Guayabal Ah, en Guayabal Sí, oye, fue un éxito La gente también del Peñón, de Barahona Fue un lleno Mi gente de Jimaní, un lleno Tranquilo, tranquilo, tranquilo Yo Presidente de la República Señor Presidente Señor Presidente, es un gran placer Oye, ¿cómo están diciendo los muchachos? Llegó papá Esto tiene un amarillo ahí, mire Llegó papá Esto tiene un amarillo ahí, mire, del 4% Es un chiste, ¿no? Ante todo Sí, el 4% El 4% Maestro, el 4% ¿Cuánto el mundo tiene 4%? Sí El 4% Él nunca oye ¿Cómo que dice el cordillo? El 4% Sí, duro Allende Él tiene un tema muy interesante que dice Me malinformaron coalición Que ha dicho de mí, del 4% Y yo lo voy a entregar Sí, 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 sí Me malinformaron Ante todo Mi saludo Sí, señor He venido por aquí Como te digo Mi saludo a los muchachos Usted vino y cargaba el canal ¿Ya arrancó? Sí, sí Estoy en eso, precisamente Perfecto Vengo a anunciar al pueblo Sí, señor Que Gracias a Dios Estamos llegando a Valga la redundancia Sí Vamos a llegar a unos acuerdos Tanto Bebeto ¿Usted también es ligado con Bebeto? Sí Bebeto me rodeíta No, no, ya no Ya no Ya no Me dijo que Me dijo que nunca le han dado nada Ah, eso es verdad Y le dije Y me dijo que para los empleados Sí De ustedes Es que Yo le dije que vaya al palacio Y se reúna con Rafael Núñez Sí Y él va a hacer entrega este viernes Sí De la canasta de todos y cada uno de los empleados Sí, sí, sí Del poder de la doce ¿Están de acuerdo conmigo? Sí ¿Qué ustedes quieren? Que entregue el 4% O canasta ¿Y el 4%? ¿Qué quieren? ¿Vos sé? ¿Qué quieren? El 4% canasta 4% ¿Qué pasa? El 4% la canasta Oye, ¿qué quieren? Oye, ¿qué quieren? Qué desgraciado Quiero decirle Por ahí está Papi Perfume Estuvo en Venezuela Le fue sumamente bien Que está acabando con todo Sí Le fue muy bien en Venezuela Me dio mucha envidia Entre nosotros tres Sí Caramba, yo lo vi con Níor Camarco Sí, sí, sí Es un bacano Enjuagándose la boca Sí, sí, sí Caramba ¿Y cómo ves a ella? Muy buena Oh, qué bien, qué bien Bueno, ante todo Mi saludo Y mi afecto Feliz Navidad, señor Feliz Navidad ¿Y quieren canasta O el 4%? ¿Quieren canasta, mi hermano? ¿Qué forma? Ay, ya Descansé Te lo tengo Te fue bien en Venezuela Muy bien, de verdad Mi gente de Venezuela Muchísimas gracias Por el apoyo Diamond Enterprise Fue la empresa responsable De allá Primer bachatero Que va a Caracas ¿Y entienden ellos Ibai la bachatero? Sí, claro que sí Sí, sí, sí Nosotros tenemos Tenemos allí Ya un tiempecito sonando Gracias a Dios Y a Diamond Enterprise Nos juntamos este viernes En la base En la base, tú sabes Feliz año Igual Excelente 2010 Ojalá que se repiten En el 2011 No, el 2011 ya es mío Amén En vivo Allende En el número uno